presupuesto en cable de noticias. Se lo habíamos señalado a los titulares, una casa resultó totalmente destruida tras un incendio que se produjo la mañana de este martes en el sector de las parcelas, esto en Santo Domingo. No hubo personas lesionadas, pero de todas maneras la policía investiga este hecho con denuncias de violencia intrafamiliar en el domicilio destruido. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles y el periodista Juan Olivares, quien se encuentra en el lugar exacto de la emergencia con más detalles. Adelante Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a esta hora en el sector de las parcelas en la comuna de Santo Domingo. A nuestras espaldas en la calle del Toro número 38, una vivienda totalmente destruida. Un incendio ocurrido durante las primeras horas de este día martes que movilizó al cuerpo de bomberos de la comuna de Santo Domingo y también a personal de seguridad ciudadana, tanto como a carabineros de este balneario. De acuerdo a la información preliminar, a eso de las 8 de la mañana se recibe la alerta que da cuenta de un incendio. En este lugar rápidamente se desplazan los dispositivos de emergencia y llegan hasta el lugar donde nos encontramos ahora, en el acceso a la residencia que resultó totalmente destruida por el fuego. Afortunadamente este siniestro no ha dejado personas lesionadas, pero sí tenemos que constatar que hay información de contexto que está siendo evaluada por carabineros y tiene que ver con episodios de violencia intrafamiliar en este inmueble. Un hecho que había sido denunciado a carabineros y que incluso estaba en conocimiento de personal de la municipalidad de Santo Domingo, de acuerdo a lo que hemos podido confirmar durante la mañana de este día martes. La propietaria de este inmueble, una mujer de 41 años de iniciales MPA, está a esta hora en la casa de sus familiares en la comuna de San Pedro de Melipilla. Digo que hay un hecho de violencia intrafamiliar porque así consta de acuerdo a los antecedentes que maneja carabineros de Santo Domingo e incluso personal de seguridad ciudadana, ya que en este mismo lugar ayer se registró un incidente donde un hombre resultó detenido y un vecino resultó lesionado. No sabemos si es que ese hecho de violencia intrafamiliar finalmente tiene que ver con el incendio de esta mañana y es una de las incógnitas que hay a esta hora de la tarde. Vamos a revisar las declaraciones que hizo sobre esta emergencia el encargado de seguridad ciudadana de la municipalidad de Santo Domingo, Cristian Fuentealba. Durante el transcurso de la mañana, entre las ocho, ocho y media de la mañana, recibimos una llamada a través del avión 800 por una situación de incendio, ¿no es cierto?, en calle El Toro, número 38, la parcela de la familia Magal y Piñas Torga, ¿no es cierto?, donde al percatarse el carro, ¿no es cierto?, inmediatamente informa a bomberos de este incendio que por lógica, ¿no es cierto?, quemó totalmente la vivienda. Bueno, y sobre los que les comentaba antes, sobre hechos de violencia intrafamiliar que habían ocurrido en este inmueble y que eventualmente podrían estar relacionados con el incendio de la mañana de este martes, también habló Cristian Fuentealba, quien dijo que hay otros antecedentes que están manejando, tanto en la municipalidad de Santo Domingo, como desde luego quien corresponde, que es la policía. La segunda parte de las declaraciones del encargado de seguridad ciudadana de la municipalidad de Santo Domingo. Nosotros habíamos recibido algunas situaciones que tienen otras características distintas a lo que fue hoy día el tema del incendio, pero por consiguiente, gracias a Dios, ¿no es cierto?, estamos bastante tranquilos porque la familia en este momento no se encontraba, el día de ayer la dueña de casa, ¿no es cierto?, la señora Magali, se retiró de su vivienda en dirección a San Pedro con unos familiares. Bueno, decir finalmente que el incendio de esta mañana destruyó por completo esta vivienda, han llegado a intervalos algunos familiares a enterarse de lo que está pasando, las personas que habitaban este inmueble lo hacían en su calidad de cuidadores, toda vez que esta es una parcela que, según sabemos, ya está vendida. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el transcurso de las próximas horas y el curso de la investigación, ya que hay muchas sospechas de que el incendio ocurrido esta mañana eventualmente podría estar relacionado con un hecho de violencia intrafamiliar. Con el compromiso de reunir mayores antecedentes que nos permitan complementar esta noticia, vamos a dejar este informe hasta acá y vamos a volver al estudio. Adelante, muy buenas tardes.